A orillas del río grande de la Magdalena, muy feliz aquí en compañía del señor alcalde, líder de Puerto Boyacá, de secretario de turismo, de nuestro querido secretario de turismo y acá con un líder del que nos gusta a los boyacenses, este líder que nos ayuda a financiar la salud en Boyacá, este líder que nos ha ayudado a salvar este hospital de Puerto Boyacá, a modernizarlo y lo haremos más grande y esperamos sea el mejor de todo el Magdalena Medio. Hoy en esta noche en Raíces Fest, invitar a todos los habitantes del Magdalena Medio a que vengan a disfrutar de un gran evento cultural patrocinado por nuestra licorera Boyacá, por supuesto Aguardiente Líder y queremos invitar a todos a que vengan a esta región hermosa del país, a que vengan a esta tierra bendita de Puerto Boyacá, a esta tierra de bendiciones y por supuesto se tomen un líder. Alcalde, invitar a Puerto Boyacá. Bueno, invitar a todo el país, a todos los boyacenses que visiten esta tierra hermosa llamada Puerto Boyacá, nuestra cerraría de las Quinchas, nuestra ciénaga de Palaguas y nuestro hermoso río, el único puerto de Boyacá por donde pasa el río Magdalena en todo el departamento, cordialmente invitados y acá también con su mismo líder. Que agradecemos realmente ese esfuerzo grande por ese gran artista, señor gobernador, a usted y a toda su comitiva, siempre bienvenidos a esta tierra de bendiciones. Esta noche Felipe Peláez se tomará un líder con nosotros, invitar a todos a que vengan aquí a Puerto Boyacá y porque esto también es Boyacá grande y como decimos allá en el interior, aquí también vale, Boyacá es para vivirla. ¿Y Puerto Boyacá? ¿Y Puerto Boyacá es? Tierra de bendiciones. ¡Que viva Boyacá! ¡Que viva! ¡Viva!